Cuando nade en la tierra, quede que tibia el sol Cuando nade en la tierra, quede que tibia el sol Cuando sobre la tierra no haya ya ni dolor Solo habrá una lumbre y esa será el amor El amor, el amor para empezar Música Cuando sobre la tierra no haya ya ni dolor Solo habrá una lumbre y esa será el amor El amor, el amor para empezar Música 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 Música